Vamos a usar una patadita para aceptar los problemas. Eso, eso es súper difícil. A la izquierda y vuelta con la izquierda. Ahora los que sí tienen la opción de que... Sí, está aquí. Y mandemos la... ¡Ay! Si no me siento segura, me quedo aquí. Porque estoy segura... Es que mira la silla. Exacto. Y ahí ya están los telos. ¡Voy a caer a la perna! Oye, pero a mí me quedan más de capillacos. Y ahora vamos a cortar las piernas al otro lado. Ahí está. Y la pierna que sí hay la voy a adornar. Voy a bajar la cabeza. Espero las extensiones. Eso, vuelan hacia atrás. Eso. Ahora voy así la pierna que sí hay que adornar. A donde llegue. Ya no importa. Llega arriba abajo. Voy a cruzar. Si no me voy a bajar. Mi testigo. Que estás llevando tu compitaje. ¿Qué? 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 Oye, es que aquí les estoy dando chocolate a mis compañeros. ¡Fermos! 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 Y para arriba. ¡Fermos! 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 ¡Fermos!